El que nace chicharra, muere cantando La, 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 la El que nace chicharra, muere cantando Muere cantando, muere cantando El que nace chicharra, muere cantando El que nace de chichonas Puede cantarlo Soy un cuerpo de arena y hielo Soy lo que lleva de adentro, de adentro del corazón Voy caminando por la vida Curando las heridas que llevan mi corazón Ven, ven que te estoy esperando Que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar No, no te acerques demasiado Yo tengo algunos secretos que no te quiero contar Soy de un lugar que huele a beso Eso que recorre el viento, viento que lleva mi voz Y yo que nací chicharra Creo que moriré cantando hasta cuando Orilla el sol No te acerques demasiado Que tengo algunos secretos que te causaran dolor Eso sí Hacer un placer para ustedes, un aplauso ¡Gracias! Soy un cuerpo de arena y hielo Una voz de mar y cielo Un cielo lleno de sol Soy un enemigo de arena y hielo Sueño que viene de adentro, de adentro del corazón Ven, ven que te estoy esperando Que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar No, no te acerques demasiado Yo tengo algunos secretos que no te puedo contar Soy un cuerpo de arena y hielo Una voz de mar y hielo Una voz de mar y hielo Un cielo lleno de sol Y yo que nací chicharra Creo que moriré cantando hasta cuando Orilla el sol No te acerques demasiado Que tengo algunos secretos que te causaran dolor Y yo que nací chicharra Y yo que nací chicharra Fue cantando Ay, 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 ay ¡Gracias!